DJ Ramiro, el DJ oficial de la página, pura raza saxofonera Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos ejemplo de que todavía existía lo real Éramos porque ya somos un fracaso más Y otra vez a borrar mensajes, a bloquear llamadas, a cambiar a todos A tener nueva y nombrable A cantar borracho, a través del vaso Aunque todo mal me sale El chiste nada más es recordarte Y otra vez al salir a diario A subir historias, a subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el saco de las indiretas que dicen que hay en tu estado Otra vez el modo incógnito activado Y siguen sonando Los Ávila Tan bonita que es la vida Y me la quieres amargar Si no eres feliz a mi lado Te invito a que me empieces a olvidar Tú sabes si te quedas o te vas Pero no corta miles mi mente diciendo que yo no va saldo regando Son puros corajes contigo y la neta que no estás cooperando Si hacemos cuentas son más los momentos malos Si no estás en el mismo canal Y no vas a ayudar Por favor no me estorbes Mejor deja la puerta abierta Para que alguien más de verdad me valore Que no se fije como tú en mis errores No más que si te vas Después no llores Y no más que no me la estén barrando mi primo hermano Y esto es Prescadores Estás en la página oficial Pura raza saxofonera Quisiera conocerte más De lo que te imaginas No sé si tal vez yo te guste Pero tú me fascinas Tanto bien enamorado De esas fotos que publicas La verdad te ves tan linda Recuerdo cuando aquella vez nos presentó mi amigo Toca tu mano al saludarte Me hizo sentir bonito Me hizo sentir bonito Fuiste algo inigualable Tu mirada no la olvido Todavía vive conmigo Todavía no me dices Todavía no me dices que sí Que ando todo emocionado Me imagino lo bonito Que sería andar de tu amor Y decirte al oído Lo que yo te escribo Como esos cariño Como esos cariñitos Dime cuándo te encuentro Dime cuándo te veo Para conocer Lo que hay detrás del cielo Somos los de la DC Me dejaste en un momento En el que no convenía Planes, metas, propósitos que yo compartía Y no fue Contigo no fue No te creas que por esto yo no me encuentro bien Pues ando con mis compas sintiéndome al cielo Y ya ves Contigo no fue Y aquí estoy Valiéndome madre Con todos mis carnales Chupando con ellos Para recordarte Queriendo engañarme Y aquí estoy No pienso estar en casa Cambiando el canal Me va de ver Y así me vuelves A buscar Y ya fue Lo tuyo ya fue Y cuando me encuentro En soledad Me pongo A llorar Y es pura identidad Mija Somos Elegante Récord Así nomás Estás en la página oficial Pura raza saxofonera Eres la luz que ilumina mi vida Eres el viento que me peina el alma Con tu mirada robaste mi calma Cuando te vi No sabias no sabias Pero eres la dueña de mis pensamientos Y si pudiera robarte un beso Te darías cuenta de cuanto te amo Y que por ti soy capaz de bajar de una estrella Y ponerla en tus manos Para que sepas lo mucho que te amo Te daría por completo mi vida Y cada noche una historia de amor Mi poesía Y lo que tú me pidas Si tú fueras mía Y esto es imprescindible Yo soy el celoso Y tú eres la tierra Me gusta el calor Y tú eres la friolenta Sores una combinación Totalmente disparada Que se necesita Porque se complementan Somos sin vuelta y sin cuenta Si estoy triste tú me contentas Con una mirada Hace lo que piensas Esta relación es casi perfecta Somos cincuenta y cincuenta Nuestro amor así funciona Yo sé quién te habrá Si te sientes sola Tú eres mi vida Y yo qué más te importa ¿Qué imaginaría con mares? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió con nuestro amor? Se terminó Solo quedan los recuerdos Nunca será ya nada igual en mi existir Porque tú Porque tú Porque tú Formas parte de mi vida Y de mi vida Y ya no queda nada De ti no queda nada Y se acabó Y se acabó Se terminó La ilusión Como los sueños Que tenía No volverá Me dijo adiós Solo en mi mente se quedó Refletarás Refletarás Su sonrisa Si no te han dedicado Una canción El Guille Ramiro Te dedica El mix completo Creí en el amor Y no me di las consecuencias Eché fuera el temor Y mi alma quedó sin defensas Puse en juego mi ser Abriendo paso al sufrimiento A ver si esperación Me ha consumido En falso intento Mi pecho a punto estaba De estallar por rebeldía Y decidí entrenarme A eso que tanto tenía Yo no busqué el momento Es algo para desahogarme Me arriesgué De plano parecía No importarle Llegó sin previo aviso Se me dio en mi pensamiento Mi corazón latió Como jamás lo había hecho Y por si fuera poco Ahora mi vida es un desastre Porque le hablé de fete Y no se digna contestar ¿Cómo es que se le llama? Cuando te sigue el juego Y sin cortar tus alas Te elevas al mismo cielo Y de celo más alto Te estremece a darte cuenta Que nada en lo sugerido Es lo que aparenta Creí en el amor Y no me di las consecuencias Eché fuera el temor Y ya la quedo sin defensas DJ Ramiro El DJ oficial de la página Pura raza saxofonera Hay un rayo de luz Que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Un pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una conexión De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero me paro de amar Porque me ha hecho sentir Que gané la lotería Triste ya no sabía Que alguien podía amarme así ¡Oh! ¡Y ha sido más positivo! Ya no se fue Ella, blanca Conjunto, nube Vámonos, precio Hasta que un día Nos pescó tu padre Y me corrió A golpes de tu vida Pocas veces Nos mimó Me emigré Con los años Hacia el sur Cuando me entran pa' la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas De cara al mundo En franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Una raza saxofonera